Hola que tal amigos El dia de hoy estoy Adios mulatilla Hola mis queridos azulejos El video que estoy haciendo el dia de hoy Es acerca de varias reflexiones Que les voy a compartir Varias reflexiones internas Que tengo En lo que bajan las revoluciones del carro Para podernos ir Cuando prendes un carro Tienes que hacer que las revoluciones lleguen Lo mas cercano a mil Cuando llegan a mil el motor deja de vibrar Tanto como esta ahorita Se normaliza, ahi va bajando la vibracion No se si la sienten Baja y ya te puedes ir Una de las reflexiones Que quiero compartirles el dia de hoy Es porque nos quejamos Si simplemente no hacemos nada Porque no hacemos nada Nos quejamos Nos quejamos Y no ponemos manos a la obra Para poder hacer que las cosas sean mejor Nos estamos Solamente estamos esperando Que algún Ser supremo Venga Y nos resuelva nuestros problemas Eso no existe señoritos No existe Un ser supremo no va a llegar Y va a resolver nuestra existencia Debemos de ser Lo suficientemente maduros Inteligentes Honestos Sabios Para comprender Que si tenemos una situacion La situacion la tenemos que remediar Nosotros mismos No va a llegar No va a bajar Dios No va a bajar Cristo Y la va a remediar Podemos orar Pero oramos para pedir La filosofia japonesa Dice que la gente ora Diciendo Aqui esta esto Gracias por esto Y en America Oramos pidiendo Ok Yo pienso que Que estamos mal En cuanto a eso Pero igual Volviendo al tema Porque todo el tiempo Me distraigo mucho Si tu tienes un problema Una situacion X Y Z La que sea La que sea Indistintamente de la situacion Que sea No se va a solucionar sola Tienes que tu Actuar Activamente Y conscientemente En esa situacion Para que se resuelva Esa es una de las reflexiones Que tenemos que ser Protagonistas De nuestra historia No tenemos que estar esperando A tener un papel secundario No tenemos que estar esperando A que llegue alguien Y nos resuelva la situacion Actua Consciente Y activamente En las situaciones De tu vida Para que puedas Llevarla Tal cual tu deseas Va a haber cosas Que no vas a poder Controlar del todo Como el clima Cosas asi Pero en lo que si Puedes influir En lo que si Puedes decidir Pon tus Tus fuerzas Tu fortaleza En esa chama Otra reflexion Que quiero compartirles Y que he estado Pensando ultimamente Es que nos quejamos De que el dinero No nos alcanza De que De que Cada vez pagan Menos De que hay mas impuesto Pero Llega el fin de semana Y nos esforzamos Conscientemente Asi como que si fuera Un reto Como que si fuéramos A ganar No se Algo Un premio Mundial Por emborracharnos Por despilfarrar Despilfarrar O gastar A lo bruto El dinero Que tenemos Que batallamos Toda una semana Para conseguir Y agarramos Un fin de semana Uno o dos días Del fin de semana Y pacatela Le damos en la torre Seamos congruentes Esto Esto no es En cuanto En si En cuanto al dinero Es mucho mas allá Seamos congruentes Si decimos Actuemos blanco Actuemos blanco Si decimos negro Actuemos Respecto al color negro No digamos morado No digamos morado Y estemos actuando rosa Actuemos con consecuencia De lo que estamos pensando Si decimos La feria no me alcanza Consigue otro empleo Donde si te alcance Aprende a ahorrar Elivina gastos Que no tienen sentido Reduce cosas De placer En cuanto al dinero Porque tal vez Están riendo de mi No me interesa Bien saben Que no me interesa Mucho la opinión Y no es que No me interese En si Sino que Hay mucha gente Que solamente Opina Para trolear Para joder Y para Para hacer que Los que están Haciendo algo Distinto Dejen de hacerlo Que hueva Ok Sé congruente Ahorita yo estoy Siendo congruente Me lastima la luz No vengo todo enojado Mejor me pongo Unas gafas Los lentes de sol Otra reflexión En la que He estado Pensando Nos quejamos De que el estómago Nos duele La panza Nos duele Nos duele Mucho Pero todas Las oportunidades Que tenemos Nosotros mismos Que nuestra mujer No nos alimenta Que nosotros mismos Tenemos de alimentarnos Comemos Abritas Papitas Enchilosas Tomamos Mucha soda Fumamos Hacemos más Desarreglos De los que deberíamos Y a final de cuentas Nos estamos Queje 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 De que estamos mal Si estás mal Del estómago Pon cartas En el asunto Deja de quejarte Las quejumbres No cambian El mundo Y creo que Este video Así le voy a poner El quejarte No cambia Lo que cambia Es la acción El que te quejes El que tengas Una mala actitud No va a cambiar Las circunstancias El hecho De que tú digas Ay que mal estómago Me tocó Es falso A nadie le tocó Un mal estómago Todos los estómagos Salieron estándar Lo que si te tocó mal Es que no tengas Buenos hábitos Alimenticios El que no tengas El que no tengas Buenos hábitos Para cuidarte Que no tomes agua Que tomes Mucho refresco O soda Eso si que está mal Eso si que está Jodido Eso si que está Fregón Una reflexión más Y parece que Parezco pura Disculpen que me distraiga Pero estoy pasando Una calle Y estoy observando Si viene o no O ir a carro Para poder pasar Otra reflexión más Es de que nos quejamos Que el tiempo No nos alcanza Pero nunca hemos hecho Nada Absolutamente nada Para acostumbrarnos A utilizar el tiempo De una forma más óptima De una forma más De una forma más Pensada No como en consecuencia De como está el mundo De una forma más razonada De una forma más inteligente Solamente nos quejamos El tiempo no me alcanza Igual que lo mismo Que con el dinero No me alcanza el tiempo No me alcanza Y no me alcanza Pero No buscamos una estrategia De como administrar Mejor el tiempo No buscamos una estrategia De como si Podemos hacer Que nos alcance Como enfocarnos En actividades Que si mueven La balanza Y dejarla Y dejar para después Las actividades Que no la mueven No sé Es una de las reflexiones Que les quería compartir hoy En sí En lo que resumo Este video Es en que vivamos Activamente Nuestra vida No vivamos En consecuencia En la actualidad Con todas las redes sociales Y con toda la falta De lectura Que tenemos En vez de estar viviendo Nosotros Nuestra propia vida Estamos viviendo En consecuencia De otras vidas De vidas De otras personas Eso para nada Está bien Eso para nada Está Es lo correcto Estamos Estamos siendo muy seguidores Estamos siguiendo Las opiniones De los demás Pero nosotros No estamos creando Opinión Para nada Para nada Estamos creando Opinión Necesitamos Aprender a crear Opinión Aprender a discernir Las cosas Que nos están sucediendo Bueno No discernir Porque es una Una palabra Que tal vez No todos comprenden A analizar A comprender Mira Y fíjate Ah Pero no Tengo muchos sueños Estoy trabajando De noche A comprender A analizar A ver Que nos está pasando Y de los hechos Que estamos teniendo Hacer un análisis Una comprensión Y todo esto Que estamos viviendo Que para nosotros Es un maremoto Reducirlo Y solamente Los puntos principales Y esos puntos principales Quitando todo este ruido Ponerlos acá Y ver Hacer una estrategia Para que estos puntos principales Tengan Actividades No me enfoco No Acá Me salió que no me enfoco Trabajar En enfoque Haciendo No sé Manualidades Fulana tal Fulana tal Que me ayuden Hacer eso Ser unas mejores versiones De nosotros mismos En varios videos Lo he comentado En varios videos He dicho eso Necesitamos ser versiones Mejores versiones De nosotros mismos Latinoamérica Se está convirtiendo Y se va a convertir Dentro de muy poco En un área Que va a ser De servicio La manufactura Por tendencia Por historia Está tendiendo A moverse A Asia También existe Algo que se llama El internet De las cosas Eso va Esto está El mundo Está buscando Donde haya Menos costos Menos gastos Y nosotros Nos tenemos Que preparar Aprendiendo Inglés Francés No sé Si alemán Japonés Chino Aprendiendo Idiomas Para estar Preparados Para cuando Esos acontecimientos Sucedan No nos agarren En curva Pero no hemos Analizado Nada Estamos viviendo O si tomo Carta blanca O si tomo Tecate O si tomo Bad Light O si tomo Kurt En ese mundo Estamos viviendo Y no estamos Buscando Profesionalizarnos No estamos Buscando Analizar Insisto Nuestros datos Nuestra existencia Solamente estamos Yendo como Borregos Necesitamos Tocar Uno de los puntos Que ya les compartí En este canal Que se llama Actitud de salmón El salmón Es más que un color Es una actitud Es una forma de vida Los salmones Cuando Llega la época De apagamiento Y esas situaciones Cambian Todo su cuerpo Y no lo cambian Físicamente Cambian Se adaptan Están viviendo En agua salada Y se suben Por un río Por agua dulce Pero lo interesante No es esa adaptación Lo interesante Es que estos carnales Van en contra De la corriente El río Va para abajo Muy fuerte Ellos van brincando Para poder pasar Ese río Así tenemos que ser Tenemos que romper Las inercias Tenemos que romper Ser consecuencia De algo Y ser creadores De algo De nuestra propia vida No ser consecuencia De otras vidas No ser consecuencia De la vida De nuestros padres De nuestra pareja De las circunstancias Que nos están ocurriendo De las deudas Que tenemos Que hemos contraído De que no tengo Para comprarme El teléfono Más fregón No ocupas El teléfono Más fregón Necesitas ser La mejor versión De ti mismo Todo el tiempo Apela y busca Ser la mejor versión De ti mismo La mejor versión De ti mismo No ocupa lujos La mejor versión De ti mismo No necesita Que le estén diciendo Que está haciendo Las cosas bien Porque sabe Que las hace bien El video Está quedando Enorme Ya van cerca De 13 minutos Y la verdad Creo que mis videos Todo el tiempo Se han caracterizado Por ser Cortos Y voy Voy a pararle aquí Espero que el video Les haya gustado Que estas reflexiones Que hoy les estoy compartiendo Les hayan servido De algo Y si no les han servido Busquen que si les sirve Si no les sirve Pájaro Son vlogs Busquen que si les sirve Hay muchos canales Si dices que no hay nada Para ti En youtube Considéralo Eres alguien muy complicado Eres alguien muy muy complicado Si piensas que no hay algo Para ti Para que puedas mejorar Que puedas ser Un mejor ser humano O simplemente Algo que te puede entretener Si no encuentras Algo que te puede entretener De forma educada Bien En youtube Uy Espero que no llegues A ese punto Recuerda que Que si el video Te gusto Lo puedes compartir Dale like Si no estas suscrito Suscríbete En el botón rojo Que esta acá abajo No se en cual De los lugares Porque Cambia Cuando Cuando le edito el video Todo cambia Y se hace al revés Eh Que mas les puedo decir Si le dan En ese botón rojo De suscribirse Que es gratis No les voy a cobrar Nadie nada Y activen una campanita Que esta enseguida Del botón de suscripción Esta el botón así Rojo Enseguida esta una campanita Activen la campanita Para cada que se Que suba un video Que youtube les avise Directamente Y que tengan El contenido De primera mano Si les gusto Compártalo Y cuídense mucho Ah miren unos pajarillos Pajarillas Como me gustan las aves Por eso se llama Pajarazul Vlogs Este canal Cuídense mucho Mis azulejos Y Oba No les voy a cobrar